Hola queridos alumnos, su profesor Francisco los saluda nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traje un video para explicarles la estructura o un orden de entrenamiento. Muchos de ustedes me han dicho que a lo mejor ya están haciendo rutina o ejercicio, los que van al gimnasio posiblemente ya tengan un orden y una estructura, y los que no a lo mejor están copiando una pauta de internet. Ojo ahí, porque lo importante es saber para qué estoy trabajando, está bien el orden que le estoy dando, es coherente. Entonces, son muchas preguntas antes de empezar a hacer un entrenamiento, así que ojo con ese detalle. Bueno, en el video les quiero explicar cómo sería un orden que le podemos dar a nuestro entrenamiento. Primero, número uno, parte inicial. En la parte inicial realizamos la movilidad articular, que son ejercicios de baja intensidad, y pueden ser estacionados lentos, como girar la muñeca, hacer rotaciones cervicales, movimientos de hombros, todo de baja intensidad. Y puede ser un trote, o puede ser, por ejemplo, tres rondas de tres ejercicios diferentes, insisto, a baja intensidad, como para entrar en calor, en la parte del calentamiento. Parte número dos, la parte principal y la parte más fuerte, en donde nosotros elegimos los ejercicios, ya sea si quiero resistencia, voy a hacerlo a través de un trote, o lo puedo hacer a través de un circuito, y en ese circuito también puedo tener, por ejemplo, ejercicios musculares del tren superior e inferior, y así estoy trabajando resistencia, y resistencia muscular también. Y puedo trabajar la zona media con la zona abdominal, también puedo hacer eso. Entonces, en esta parte principal, me concentro y enfoco todo lo que quiero mejorar. También tengo que tener un cierto cuidado con el hecho de no sobrecargar en esta parte tampoco, porque podemos hacerlo durante varios días y así la carga no es tan grande. Y la parte final, como para resumir, que es la vuelta a la calma, ¿de acuerdo? En donde bajamos las pulsaciones luego de haber hecho nuestro ejercicio, y flexibilidad y elongación, que también es súper importante para que nuestros músculos vuelvan a su forma original, como estaban antes de empezar, que no estén contraídos, ¿ya? Que no me sienta como con ese dolor o fatiga, ¿ya? Sino que me pueda recuperar y el ejercicio sea positivo y no que me deje adolorido para mañana. Y en el análisis de entrenamiento al final. O sea, veo si lo que hice estuvo bien, fue coherente, la carga, el volumen del ejercicio estuvo bien, no estuvo bien. Recuerde que todos esos conceptos están en el PowerPoint número uno de la primera clase y en el PowerPoint que voy a subir ahora también. Así que es fundamental que puedan ver los dos PowerPoint y hacer resúmenes de los conceptos antes de empezar a entrenar. O sea, saber lo que es una carga, sobrecarga, tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia, que es súper importante. Aparte de tomarse su frecuencia cardíaca para saber cuántos latidos mi corazón puede dar y cuántos, entre qué rangos tengo que realizar mi ejercicio. Los sistemas de entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento hay? Por intervalos de resistencia, de velocidad de reacción, de diferentes tipos. Y la estructura que es el orden finalmente, ¿de acuerdo? Así que en este primer video es para que ustedes entiendan la estructura o el orden, ¿de acuerdo? A continuación les voy a mostrar otro video en donde les voy a dar un ejemplo de un entrenamiento con esta estructura que les acabo de dar. Saludos.